Bueno gente, bienvenidos todos a un nuevo video de Fortnite Que en este video les voy a traer las mejores partes de lo que quedó del resumen de cuando ganamos el torneo de duo vs squad Que es que entran dos duos a una sala y se meten en squad Y el que haga más kills gana la partida Así que el primer video tuvo muchísimo apoyo, como 12 mil visitas, mil y algo de likes Fue una locura, así que si quieren que siga jugando torneos Que quiero avisar que el domingo voy a estar jugando un torneo que de premio tiene 2 mil dólares Tuve que pagar para entrar, tuve que pagar creo que entre los dos 12 dólares Pero vamos a estar jugando un torneo que de premio tiene 2 mil dólares Va a estar complicado ganarlo, pero lo voy a jugar Así que todos los que lo quieran ver, síganme en Twitch que está en la descripción Ahí lo voy a estar haciendo en streaming, voy a estar jugando el torneo en streaming Así me pueden ver en directo Y eso amigos, síganme ahí en CodeGamingTV es el Twitch Así que síganme ahí si lo quieren ver En este video les voy a traer el resumen de lo que quedó del torneo Pero decidí simplemente traer la final Porque los anteriores murieron al principio y a la mitad Y no hubieron kills muy buenas que digamos Así que decidí pasar directamente a la final contra los que jugamos en la final Y eso, y mostrarles las dos partidas que jugamos y cómo ganamos el torneo Así que eso, hay una partida que está muy buena pero que no la gano Muero pero hice bastantes kills y la otra ya van a ver lo que pasa en el video Así que muchísimas gracias a todos por el aguante Dejen un like, comenten el video y nos vemos durante el mismo Gracias por todo gente, suscríbanse si son nuevos Que lo rematen por favor, te lo pido Rematen No, no van a rematar man Lo tiró el otro, pero Lo mataron, nice Bien, bien, bien Anotaron muchas kills ahora Sí, sí Anotaron Listo, GG boludo Pero donde cayeron estos flacos Retail cayeron, boludo Vení, vení, vamos Arriba la escalera, arriba la escalera los deleteamos acá Muerte uno Buena, GG la pista madre GG Sí Mucho batería tengo ahora Lente arriba Ah, que es una mierda, pero mira No ¡Eh! Manu, se bugeó el trampolín, boludo Estoy caído, me muero No tengo muchos materiales, Franco, no puedo arriesgar Ya, esta la ganamos Pero quiero sacar bastantes kills Si puedo El trampolín se me bugeó, boludo No tienes material, man Yo tenía una bocha de material ¿Qué haces? Pero el trampolín con el trampolín, miradlo ¿Qué? Qué buena ella, man Qué bien, la hiciste Qué bien, la hiciste Ah viene la zona, what the hell Oh Give me the backomb There is a magia ¡Dios mío, boludo! Tienen que estar flipando, man. ¡Dios mío, boludo! ¡Pero muy tarde, amigo! ¡Mañana hago de vuelta porque hoy se me va a complicar hacer! ¡Mañana! ¡Mañana hacerse quieto ahí, gordote! Sí... Está mirando el chal, pero lo miran muy poco. ¡No, no me he disparado, man! ¡Oh, shit! ¡What the hell?! Le puse la pared justo enfrente, ¿no? Sí, se mató solo. ¡Agródva, con métodas! ¡No, vengas! No, 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 no. ¿Otro más que le pongo una pared enfrente? What the hell, bro? A dos le puse pared enfrente, man. A dos. Ya se fueron para arriba todos, man. Estoy perdiendo kills a caritas una vez, man. Acá hay uno muerto. Vamos a hacer más kills, boludo. Mira, ahora hay un... Dale, dale, para abajo. Vamos a hacer más mira matclas. Ah, hay gente arriba del todo ¿What the hell? Lo malo es que ahora me queda solo madera, no estoy en zona, y esto tiene enlanzas granadas Te trajo un cura, ya llegó No, man No, man Anything to do Ahhh, me caí, blu Dini, ¿cuántas chicos estamos arriba? Hice 11, Franco 3 14 y 5, y esto hicieron 1 Quedamos 13 puntos arriba, estamos pero muy bien Por eso, tendrán que jugar a safe nomás Tenemos 12 kills arriba ¿Cuántas van ellos, boludo? ¿Dos? Solo dos, mano, no es nada Yo tengo uno, así que... Bueno, acá en Tilted ya va... Queda uno solo en Tilted En el centro, viste, del todo Ahí queda uno Mirá, mirá cómo corre para Santi de una, man El y el amigo, brudo Estoy disparando a los baiteos y vienen Entonces, ¿dónde querés ir? Mirá, mirá, los baiteos, mirá cómo vienen hacia mí, boludo, mirá Mirá cómo vienen hacia mí, boludo, mirá Mirá cómo vienen hacia mí, boludo, mirá Me hubiese quedado con la táctica Viste, se está disparando con pibes, boludo, mató a uno Uy, este pibe se está llevando a todos, man ¿Qué querés que te vio? Encima no le sacan ni vida, boludo Franco, ¿dónde...? Uy, vos estás lejazo, man Voy a abrir un poco, ¿ok? Sí, separatás a hacer kills, man Ya está, mataron a uno Mataron a otro Ah, pero mirá la vida que tiene ¿Escuché gente? ¿Escuché gente? Sí, sí, escuché gente Los matan, creo ¿Nos vienen algunos? ¿Nos vienen? Dejá que lo maten y si está vos con él No, dad No, dad Estás haciendo mucha ¿Muerto uno? Bueno Mataron a uno Mataron a uno ¿Que lo remate? Nice, lo remató ¿Muerto uno? Bien Lo mató el otro ¿Vi otra gente? ¿Vi otra gente? ¿Vi otra gente? No, man, hay mucha gente acá, boludo Este se va a hacer una boche de kills acá Sí, hay una boche de gente al lado de él Uh, pero creo que lo matan Pará, pará, dejálo, Iván Dejá que muere, dejálo Bien Ok, ya ganamos ¿Qué pasa? No, no No, no 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 Me salvé de pedo de toda la granada, man Me salvé de pedo de toda la granada, man Notamos materiales No No No, le faltó un tiro a este Franco, eh Un tiro Ya ganamos igual Ya ganamos? Digi, boludo Ya, ya ganamos ¿Con cuánto terminó el chabón ese, man? Que terminó con seis Y el amigo con tres Tres, siete, ocho, nueve hicieron No llegaron Y nosotros hicimos, yo hice tres y Franco una Así que chiqui, se ganó Bueno gente, quiero explicar algo antes de terminar el video Como nosotros ya habíamos jugado contra estos, contra los que fuimos al final Para los que no saben cómo funciona un torneo Cuando alguien pierde, bueno, hay algunos, obviamente que algunos no Pero cuando alguien pierde una partida, por ejemplo, cuando nos tocó contra ellos anteriormente Cuando le ganamos, ellos pasaron a la loser bracket Que es donde juegan, eh, donde están los perdedores Lo que ya perdieron una vez, tienen una segunda chance Pero esa segunda chance, ya ahí no la pueden desaprovechar Tienen que ganar, desde que perdieron todas para adelante, sí o sí Entonces, ellos fueron a la loser bracket Después de que le ganamos Y ganaron todas las partidas Eh, contra los otros chabones que estaban en la loser bracket Y nosotros, como no perdimos ninguna, pasamos directo a la final Y ellos, como ganaron la loser bracket, pasaron también directo a la final Eh, entonces les jugamos de vuelta Y lo que había de condición era que si ellos ganaban, eh, nos ganaban, eh, para ganarnos Los otros, tenían que ganarnos dos veces O sea, ganar dos partidas, eh, que son duo vs quad Pero en el mismo lobby, tenían que ganarnos dos partidas Pero si nos ganaban esas dos partidas Nosotros igual teníamos otra chance Porque nosotros no habíamos perdido ninguna en todo el torneo Y ellos sí Entonces, si nosotros le ganábamos dos Ya ganábamos el torneo, eh, tipo de una Y si ellos ganaban dos, eh, nosotros teníamos otra chance para jugar dos más E intentar ganarles Ok, así que ellos la tenían complicada Porque nos tenían que ganar cuatro veces, ¿entienden? Así que, que eso Pudimos, la primera pudimos hacer muchas kills Demasiadas kills Y la segunda, eh, como vieron La pudimos aguantar bastante No hicimos ninguna kill en tilt, salieron con más Pero después los empecé a seguir Y pudimos agarrar kills de ahí Se murieron Y, y bueno, ganamos el torneo Así que eso Gracias amigos a todos por el aguante Gracias por todos los suscriptores nuevos en el canal Gracias por dejar el like en el video anterior de esto Del torneo, del resumen 1 Este es el resumen 2 Así que espero que les haya gustado Y amigos, pásense por Twitch Que voy a estar haciendo squad random Jugando duo, solo, squad, todo, ¿ok? Así que pásense por ahí Que es CodeGamingTV Síganme en las redes sociales Que están en la descripción Y muchísimas gracias por todo, gente Los quiero mucho Chau